En nuestra bella capital, no podés dejar de admirar la antigua catedral y el Palacio de la Cultura, para después disfrutar en familia de un delicioso surtido típico. Ahora nos vamos volando al Atlántico, pasamos por Bluefields y nos deleitamos con ese sabroso ritmo caribeño. Seguido, llegamos a la encantadora Corn Island, que nos da la bienvenida con sus playas de arena blanca, aguas color turquesa y el sabor de una deliciosa langosta al vapor. Proba a conocer Nicaragua, te va a dejar un buen sabor. El Instituto Nicaragüense de Turismo te invita a conocer tu país.